Muy buenas a todos señoras y señores y bienvenidos sean a Smallings, un mapa que no conozco en el que vamos a jugar, voy a volver a coger la pechenech Y vamos a desplegarnos, es otro mapa nuevo que van cambiando, se ve que van alternando los mapas A ver con que kit he salido, sniper y con... ah mira, quería coger la pechenech y me he equivocado, he salido de sniper y... Me llevo un quad Y he salido de sniper y de esta mierda, no conozco el mapa, lo repito, no lo conozco para el que el que no se haya enterado todavía Así que la cuestión es, aquí hay bastante bosque Los malos están en C2 O sea, quería que yo estaba atacando rápido, a un lado Y va a ser que mi plan de captura sea una mierda O la partida está empezando básicamente como, esto es como mapas de conquista De 15 vs 15 Si no hay nadie ahí, ¿por qué pones marcas? Como veis se van llenando, según acaban de empezar las partidas Vale, C2 está allí C1 está allí Así que mi plan es avanzar por aquí, por el campo Y de momento iniciar la caza agrofón Bueno, esa gente se me ha ido a joder Me parecía que había alguien de verde asomado por ahí Vale, el artillero me lo acabo de llevar Le acabo de meter un francazo tocho, eh Son dos tanques lo que hay aquí ahora No tengo armas anti-tanque Iba a acercarme a saltar y me acaban de meter ahora a mí otro francazo Me la acaban de devolver, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Pues mira, vamos a coger la idea principal que era el pesado Mapa boscoso, infantería Además el RPG ya lo he vuelto a mejorar como lo tenía Antes de que se acabara el air de access Antes de que acabara el air de access Lo tenía mejorado con un montón de munición Madre mía a todos los que había ahí Si los he reventado y solo he matado a uno, tío Les tenía que haber dado en el RPG Estaban quietos, es que soy tonto, ¿veis? Es que soy tonto, si es que estaban ahí a saco Estaban agüedísimo Solo tenía que tener un RPG en todo el medio, zasca Creo que he matado a dos, o manda asistencia de otro Tienen un puto helicóptero en el tejado Tienen un puto helicóptero en el tejado Se ha escapado un puto coche Otro muerto por ahí Vaya misilato Me han tirado a mí en el RPG ahora, sí, seguro No, un cañón de un tanque Ya ha sido un compañero de equipo Me ponía así, perdonarle o no Me cago en la puta Y lo he ignorado, el mensajito Pero me ha matado un compañero de equipo Pues estaban tomando Ya no hemos perdido la posición, efectivamente Nos van a quitar todos los otros objetivos Mierda Me cago en la puta Nos están rodeando la posición Nos están rodeando la posición Y ahora la pilla de sniper Ok parece que están pegados dentro del edificio ¿Por qué me piden que defienda a C1? ¿Hay fiesta allí o qué? Creo que hay gente aquí, en C2 ¿Por qué hay gente que no para de disparar, cojones? ¿Por qué? Hostia, que es un puto tanque Ahora tiene todo lógica y sentido Ahora todo tiene lógica y sentido Bueno, esto es lo que tiene gente, no conocerse los mapas Canasa adentro Pupo, le he dado un compi ¿Cómo es posible que le haya dado un compi y estén capturando ellos el objetivo? Me dan a mí otra vez Puto tanque Me ha dejado en la mierda, eh Bueno, están capturando todo Creo que soy de los pocos sabios que utiliza silenciadores Munición AP, que es munición perforante, ¿no? No me quede más munición perforante, socio Se supone que eso es munición perforante también O sea, la munición perforante del rifle Sí funciona, pero Para eso llevo balas perforantes Para los vehículos, para sorprenderles Pero vaya Como así nos han reventado Pues plan B Pechenig Granada de Sentex Y RPG, señores Se ve que hay túneles por aquí Hay bunkers El mapa este de Smallings está interesante Uy, ¿mandéis para mí? Me cago en la puta Tiene que aparecer otro Ah, por correr a salvarle la vida a otro pavo Me mata a mi otro Cartillería ahí Se está haciendo de edificios a cubiertos No sirve Eso es un mal gasto Vale, por aquí podemos salir No importa dónde venía uno Eliminado Me disparan por la espalda Así que, ojo Pero qué coño me está dando todo el rato Hasta atravesando la puta casa, tío El tanque, tío De verdad atraviesa la casa Eso es nuevo para mí, macho Y el líder de patrulla de mierda Se viene aquí Pero qué sirve tu equipo, gilipollas Joder, pues tenemos una poquita gente aquí, eh No tengo vida, tío Más que el paquete de munición Creo que es más importante Tirarme un paquete de vida Un medpack va a ser más importante Un medpack es más importante aquí ¿Por qué siempre hay un idiota que dispara a todo el mundo, tío? ¿Por qué? ¿Por qué? Units are taking hold of Objective Alpha-1. Enemy airstrike, fast approaching. Enemy artillery fire and double. Ammo! ¡Vale! ¡Destruido! Ahora que tenía la munición del RPG hasta arriba han matado a mis dos compis, han salido por ahí. ¡Me cago en la puta! ¡Me he cargado al tanque y todo! ¡Ah! Pues vamos a salir en Charlie 2, porque está todo el equipo en Bravo 1. Enemy UAV, overhead. ¡Vamos! 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 También se supone que ahora mismo he cambiado a bolsa de curas para curarme. Si la situación lo permite claro. Pues mira ya hay bolsa de muni. puedo coger el de RPG y llenarlo de munición perfecto, ya la tengo 5 RPGs, 2 de fragmentación para destrozar infantería enemy UAV overhead our UAV is online over the area me han matado cuando estaba pilotando el avión bomba ese me cago en la leche todo por probarlo creo que eso es un avión suicida un drone, un avión bomba o algo no sé cómo funciona tengo que investigarlo a ver cómo funciona ese refuerzo no está no está eso parece ser como lo haro Nuestras unidades están tomando el objetivo Charlie-1. Tu UAV está listo para desplazamiento. El objetivo Bravo-1 está bajo ataque. Primera ayuda, segunda oportunidad. ¡Vuelve ahí! Vale, munición de fragmentación. Nuestra UAV está en línea sobre el área. Objetivo Bravo-2 está bajo ataque. Esta munición de fragmentación en teoría debería aniquilar infantería. ¡Me cago en la puta, pero cubrir las entradas, cabrones! Voy yo por el tanque y aparece infantería, tío. Esto de cazatanques es un poco... Debería ir buscando más infantería que los putos tanques, porque macho... No te puedes fiar un pelo de que tengas edificio lleno de la gente, porque la gente no cubre. No voy tan bien en esta... A ver, se oye que más kills lleva de mi equipo, pero... Me están también dando lo mío. Aunque desde que no conozco este mapa... Y aquí esto es más hardcore en cuanto a los enemigos que paten el 105, que no están ni marcados. Nuestra UAV está en línea sobre el área. Y se les ve. Que por poder podría jugar mucho con eso y tumbarme en el suelo y putearles, pero... ¡Hijos de puta, tú! ¡Hijos de puta, tú! Vale, le he dado antes a alguien, ahora he matado a otro. Enemio, UAV en la cabeza. ¡Bien! ¡Friendly airstrike! ¡Incoming! ¡Suscríbete! 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 Enemio, UAV en la cabeza. agenda escena. Enemio, UAV en �ade. UAB es para cargo de muerte. Un RPG, tío. Al pie y el cabrón no se moría, ¿eh? Vale, RPG de fragmentación. Colocado y listo. ¡Qué cabrón esperando a que se asome alguien bajando agachadito! Llega a tener el RPG en la mano y le vuelo en pedazos por gilipollas. Vale, pero aquí hay tanques. Vamos a poner el RPG en práctica. Sabía que no me iba a dar tiempo a cogerlo. Estaba intentando. ¿Viste esa bolsa de munición ahí? Y digo, hay que intentarlo. Digo, hay que intentarlo, ¿eh? A tomar por culo ese tanque. ¡Vale! ¡Vale! Enemies UAV, están en el área. El UAV está en línea sobre el área. Área Charlie está en control. Enemies airstrikes. ¡Vamos a cruz! ¡Vamos a cruz! ¡Vamos a cruz! ¡Vamos a cruz! Enemies artillería. Enemies UAV, en la cabeza. Y el cobarde de la montaña que solo tira RPGs. Objetivo Charlie 1 está en ataca. Un UAV está en línea sobre el área. Objetivo Charlie 2 está en ataca. Objetivo Charlie 1 está en ataca. Objetivo Charlie 1 está en ataca. Un nano, que vengamos antes de avanzar. Objetivo Charlie 1 está en ataca. Enemies UAV sobre el área. ¡Cabrones, tío! ¡Viene otro! ¡No le oigo, tío! Le he oído, pero con los tiros he dejado escuchar por dónde venía. Están saliendo de la gasolinera. ¡Enemy UAV, ¡overhead! ¡Friendly airstrike, ¡incomo! ¡Friendly airstrike, ¡incomo! ¡Enemy UAV, ¡overhead! ¡Enemy UAV, ¡overhead! ¡Enemy UAV, ¡incomo! ¡Objective Charlie One is under attack! ¡Nos units are taking hold of objective Alpha 2! le he fallado todas le he fallado todas, tío le he fallado todas y mi combi que estaba aquí cubriendo es que se ha retirado el cabarde me ha vendido el hijoputa le he fallado le he fallado le he fallado le he fallado vamos a coger munición y pasemos a la munición la munición de fragmentación sí, por detrás les han entrado en bravo pero vamos a ir a por sus putos refuerzos enemigo en serio el de infantería no se muere con un RPG de fragmentación al pie, tío lo del RPG me está dando una decepción tremenda ok ok ejecutivo bravo 1 es under attack no 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 ganando un golpe ahí y 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 un coño mal disparante por ahí fuera sería ese cabrón nos están haciendo un jam de comunicaciones para que no tengamos minimapa nos están haciendo un jam de comunicaciones ni punto de mira lo que significa que van a atacarnos para un flanco pero después de la minimasacre que acabamos de liar aquí y me mata me cago en la puta que me ha matado tío le iba a pillar ese tanque por detrás más asistencia del otro y no se ha integrado madre madre mía cuanta gente hay ahí arriba abajo virgen santa tío llevo 40 kills 40-24 ahora mismo este juego es tan intenso no se es tan divertido por decirlo de alguna forma que no me presto ni atención ni a cuántas kills llevo porque ya sé que estoy matando gente de nada acá hay otro más que no lo he visto está muy interesante la verdad me voy a coger otra vez la clase ligera que tengo y esta vez vamos a seguir asaltando que llevo el sniper silenciado y el m4 silenciado con cargador de tambor que esto es como un destroza madres que estáis como un best que es como un enemigo que estáis en sí que estáis en los cópices de gasolina les están jodiendo muerto aunque me ha dado bastante bien balazo de francotirador seguro correcto un G29 un snipazo me acaba de meter lo que me hace gracia es que le doy a salir en el puto compañero y en vez de sacar de allí me saca atrás es una putada a mi que voy de francotirador me puedo quedar por en medio de las montañitas a hacer daño en plan entre banderas a snipear de lejos hasta que me quise munición a la peña como coño no le he dado tío área alba es under control object bravo 1 under attack ¡Suscríbete! Joder, me da rabia que calculo cómo van corriendo para metérsela en carrera y que justo se hagan una paradita. Vaya pepinazo de artillería que les ha caído. Y nos han quitado ese puto edificio. Bueno, al final hemos parido la partida. No ha estado mal este mapa de Smallings. O sea, en la zona de Smallings se ve que hay varias zonas. ¿Vale? O sea que no está nada mal. No está nada mal. 43 kills me acabo de hacer. El que más kills ha hecho de mi equipo con diferencia, ¿vale? De la partida. Soy el que más se ha matado en toda la partida. Salvo este chaval que no sé qué habrá hecho con su vida. 38-2 se ha tirado campeando toda la partida, ¿vale? Toda la partida se ha tirado campeando. 38 kills, señoras y señores. Esto es todo. Espero que os haya gustado. Dejar vuestro like. Y hasta la próxima.